Bueno, ya estamos aquí en una nueva clase de startup chilena, la clase 9, y en esta ocasión tenemos de invitado a Pedro Pineda, CEO y fundador de Fintual, una de las empresas yo creo que más taquillas de Chile en este momento y Futuro México y Latam. Oye, yo me acuerdo Pedro cuando te conocí, no sé si te conté, te he contado esta versión, estábamos en un asado, el asado de emprendedores, el año 2010-2011, y estábamos en una ronda así media ridícula, en donde cada uno se presentaba, porque no nos conocíamos tanto, no estaba tan avanzado el ecosistema de emprendedores, y entonces todos se estaban presentando muy educadamente, yo tengo acá mi startup, ataco el segmento B2B de no sé qué cosa, y de repente le tocó a Pedro, que va y dice, no, yo tengo un grupón pero más penca, y entonces como que todos lo quedaron mirando, como se trata así, y ahí fue como, este personaje es distinto. Así que, bueno, hay pasado por muchas cosas, hay trabajado en empresas más tradicionales, hay vendido cajas, y hay formado empresas gigantes y vendido empresas, recomprado, revendido, así que yo creo que es una historia súper, súper entretenida. De lo que queremos enfocarnos esta vez, es hablar de velocidad, que es una propiedad muy importante dentro de cuando uno quiere hablar de una startup, pero al principio, Pedro, sería muy bueno tener como un contexto tuyo, o sea, cuéntanos cuánto ya tenías, cuándo empezaste, un poquito a ti, así bien al azar. Ya, ya, este video después lo ven en YouTube por dos, entonces voy a hablar muy, no, mentira, tengo 38, soy de Puerto Montt, hice todo el colegio ahí, y llegué a Santiago con las redes que puede tener una persona de Puerto Montt, digamos, y una. Estudié ingeniería en la Universidad de Chile, también estudié astronomía y geofísica, estudié las 3 al mismo tiempo. Y terminé trabajando en una empresa de tecnología grande, y después me cambié a otra porque me pagaba más, y ahí como que colapsé, dije, no puedo estar acá, tengo que hacer algo. Y encontré en esta idea que tú deseas, en esta copia mala de Grupo 1, o sea, no me acuerdo, una idea increíble, entonces convencí a la persona que está sentada al lado mío y dijimos, emprendamos. Y emprendimos y vendimos la empresa, que es lo que tú contabas. Me gusta el tema de la velocidad porque nos demoramos 11 meses en vender la empresa, desde que estaba sentado ahí hasta que se vendió, fueron 11 meses, entonces fue muy rápido. Y en general creo mucho en la velocidad, o sea, la gente tiene muchas excusas para no partir, cuando en realidad tú podías hacer un landing page en una tarde. Podías hacer creer a alguien que hay un negocio real, y en verdad es un landing page que está ahí probando, así que la gente pica o no pica. Yo creo que eso se puede hacer rápido y se tiene que hacer rápido, o sea, hay que ir rápido, en especial al principio, porque uno no sabe que es lo... Si uno supiera, si uno cachara bien, podría ir más tranquilo y ser como, no sé, como Andrea Pirlo, que iba más lento porque hubo un cachado, era bueno y hacía bien los pases, ¿cachai? Pero los que somos malos, tenemos que ir más rápido para ir probando, iterando, y casi que encontrando por error las soluciones. Entonces yo creo en ese modelo de rapidez, en especial al principio, mientras más al principio, más rápido, que para más ideas, tener más conversación, hablar con más clientes, hasta encontrar lo que ustedes creen que podría transformarse en un negocio. Esto, Pedro, ¿tú encontrás que es un aspecto de tu personalidad que ha estado siempre, o es algo que tuviste que descubrir para aplicarlo en el emprendimiento? No, yo creo que tiene que ver con ser medio ansioso, con tener ansiedad. Yo creo que es una característica... Ahora, no creo que sea la única forma de emprender. Les cuento que esta es la que yo creo, la que yo veo que funciona. Pero hay mucho de la psique de uno que se vea generalmente en la startup en cómo hacer las cosas. Como probar y rápido. Te diría que sí, yo soy como el acelerado. Claro. ¿Y esto lo habías reflejado en algo como en el colegio o en la universidad? No sé, yo vivía harto en Puerto Monttos y quizás corría para no mojarme. Quizás, claro, cuando chico, me iba súper bien. En primero, segundo básico, me iba súper bien. Entonces quería terminar rápido las guías del año. En septiembre las profías no sabían qué hacer conmigo. Quizás haya algo ahí, pero no lo tengo tan identificado, fíjate. Es lo que me ha pasado, no más, de impaciente. Y en la universidad, durante la universidad, estáis sacando tres carreras. Así que no sé si tienes mucho tiempo para probar cosas, probar negocios, algo de ese estilo. Sí, sí. De hecho, hicimos una startup con dos amigos y nos dimos cuenta de que otras tres personas estaban haciendo la misma startup en la misma facultad. Entonces, yo ahí salgo contrainstituido y muy afortunado, que fue ir a hablar con esas tres personas. Y decirle, oye, hagamos esto juntos, ¿cachai? Entre los seis. La idea era písima. ¿Qué era? Se llamaba no sé qué regalar.cl. Y era la página donde metí ahí y fui a elegir. No sabía qué regalar. Yo nunca sabía qué regalar. Yo ahora decidí no regalar nomás, ¿cachai? Y perdí. Perdí esa trivia de la vida y ya la perdí. No regaló nada porque no sé qué regalar. Y el output interesante de eso es que uno de los tres era Omar, que es mi socio hoy día. Entonces, probablemente sí. O sea, definitivamente, si yo no hubiera hecho ese pecado juvenil y no hubiera generado esa conversa con la competencia de la facultad, hoy día Fintur no existe. O no existe... No, no existe. Entonces, yo creo que esa distancia ya existe en la universidad. Probablemente los que toman este ramo, con el paso de los años, se van a dar cuenta de que sus compañeros empiezan a ser ministros del país. Capaz que salga hasta un presidente de repente. Entonces, como que no son muy conscientes del lugar en el que están, yo siento, en la universidad. Y de lo que... Al ser privilegiados a ser parte de una élite, no se dan cuenta. Entonces, yo creo que aprovecharía eso un poquitito más allá. Sí. Yo creo que ahí hay que tirar más random, nomás. O sea, hay que generar esa red de cualquier manera. O sea, puede ser un partido como organizar unas pichangas de fútbol o lo que sea. Lo importante es conocer a la gente. Exacto. Y aparte... Dale, dale. ¿Y tenías algún grado de afición a la tecnología? ¿O te fuiste yendo para allá por una cosa mucho más consciente del mercado? No sé. Bueno, nacimos antes que Google nosotros. Eso es un buen dato. Sí, me gustó. Yo tuve una infancia más o menos precaria, todo. Entonces, cuando vi un Gamebook, por primera vez mi vida, aluciné y casi que no le quería volver cuando me lo prestaron. Y cuando... No, no alcanzaba para el Nintendo. Tenía un NASA, que era como una versión pirata del Nintendo. Y me lo hacía chupete. Entonces, creo que la escasez me generó hasta como... Admiración por la tecnología. La primera vez que vi un computador, la primera vez que interactué de esa manera, me generó cierta como sorpresa y adicción. Yo jugaba con Paint. Me acuerdo que abría Paint, que es un software que no sé si lo conocen, para dibujar de Windows. Y dibujaba islas. Y pixel por pixel. Porque podía ampliarlo y hacer pixeles. Y después atacaba a las islas. ¿Cachaco? Era una infancia muy solitaria en Puerto Bón, lluvioso. Era un poquito áspero, que era lo mejor, no sé. Quizá habría sido tiktoker, quizá. O youtuber, si hubiera tenido en esa época. Pero yo creo que no fue nada. O sea, fue eso nomás. Fue como nada muy especial. Y sí me di cuenta en algún momento, no sé cuándo, que la tecnología era como un superpoder. Que tú podías hacer magia con eso. Puedes construir cosas. Pero además, podí ganar mercados. Y eso, me encantaba. O sea, poder meterme en la industria. Cuando Mar me dice, hagamos algo como Fintle, yo no he cachado nada de inversiones. Le pido unos libros y estudié, y ahora hace un poquito. Pero a mí lo que me gustaba era trabajar con gente inteligente, simpática como Mar. Y si además traía como una suerte de disrupción en la industria. O sea, si 10, 20 banqueros se enojaban, más sabrosa era la incursión. Entonces, darse cuenta que sin tecnología no podías ganar estos mercados. Y hubiéramos tenido que seguir yendo a sucursales, que los mismos bancos, que los mismos dueños. Entonces, eso me gusta mucho la tecnología. El poder que tiene para poder disrumpir y hacer magia o hacer algo con impacto real. ¿Y por qué te tiráis por astronomía en vez de, no sé, computación? En verdad yo quería letras. Yo leo harto y yo quería humanidades. Y ahí mi viejo me dijo, mira, más fácil saltar de los números las letras que de las letras los números. Y yo dije, ah, bueno, me iba bien en matemáticas. Como probablemente a muchos de los que entraban a esta universidad. Y estando ahí, como que después me puse a pensar que quería llegar al borde del conocimiento. No quería que me engrupiera, entonces quería llegar hasta el borde del conocimiento. Y lo más a la mano que tenía o más bonito que se me hizo fue la astronomía. Y llegué hasta el borde del conocimiento. O sea, llega el límite en que después de eso yo tenía que empezar a generar papers o ciencia o conocimiento nuevo. Y soy bastante inepto para hacer eso. Pero logré encontrar eso y llegar a ese lugar y me satisfizo mucho personalmente. Que no me engrupieran, tener esa base. Y de ahí empezar, o sea, yo poder decir hoy día, nadie cacha nada en física. O en el sentido de que está la materia oscura, está la energía oscura. Y en verdad, todos como que nos adaptamos y queremos ponernos de acuerdo con algo más. Pero en realidad, todavía no se sabe la firma. O poder decir, los que tratan de ganarle en el mercado sistemáticamente. En verdad, los que están comprando, no cachan. Poder decirlo con propiedades, poder estudiar y haber entendido. Me parece súper liberador y súper cool. Y yo puedo hablar con 10 personas y decirle, le apuesto a todos un millón dólares que les voy a ganar en el mercado siguiendo el mercado. Y probablemente me gane uno. Pero como lo voy a ganar a otros nueve, le pago a ese uno y me quedo con ocho millones de dólares. Entonces, eso, el conocimiento es súper liberador. Es súper como, es una herramienta que lo hace a uno sentirse seguro y poder construir a partir de eso un discurso, un producto, hasta una sociedad. Buena. Oye, ¿y qué pasó con un regalo fuera? No sé qué regalo, un tucelé. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuánto duró? Fracasó, fracasó. No duró más de un año, creo. Y, no, era una mala idea. O sea, yo creo que no era tan mala idea, pero la ejecución era pésima. No cachamos nada. Yo creo que es bueno hacer eso en la universidad. Como que equivocarse, que nadie le preocupe tanto. Yo estaba con emprendedores que a la tercera, que intentan algo, ya tienen claro varias cosas. Desde cómo quedó con fundador, cómo hacer algunas cosas y va mucho más rápido. Entonces, yo creo que es una buena instancia. hacer un simulacro en la universidad de emprendimiento, para que después, cuando estés en la vida real, algunas cosas vayan mucho más rápido. Sí, perfecto. ¿Y qué tipo de cosas tú te imaginás que uno debiera hacer en la universidad? Mira, yo tengo una bolada. Dime, dime, dime. No, no. O sea, que a nosotros nos preguntan harto. Y siempre en torno a la búsqueda, a la idea. Mira, en general, en la universidad, yo creo que hay que ir a leer y conocer gente. O sea, tratar de pasar las pruebas, probar, sacar el título. Pero yo lo que voy a decir a mis hijos en el futuro es, aprendan a programar, aprendan inglés. Y agarren la facultad que tenga el pasto más bonito para ir a sentarse a conocer gente. Estudian filosofía, estudian historia, algo que sea entretenido, que les guste harto. Y vayan a sociabilizar a la universidad. Porque ya sabiendo programar inglés, no necesitas nada, no necesitas ni siquiera una carrera de ingeniero. Nosotros contratamos gente, ni les pidimos el currículum, no tenemos idea. Oye, no, programo de los 15. Listo. Entonces, se está redefiniendo la universidad. No sé cómo va a quedar, además, con lo de la pandemia. Pero yo, esa es mi postura y eso es lo que pienso que deberían hacer mis hijos en el futuro. Y respecto a qué hacer, qué idea, yo creo que hay que partir por la base de que cualquier idea que se te ocurra probablemente sea bien mala y no hay problema con eso. Y lo que tienen que hacer es conversar nomás, conversar, conversar con personas que tienen problemas. Ir a buscar pleitos. Te voy a dar un ejemplo de... Yo no me di cuenta, quizás, pero lo que hice cuando estaba los miércoles a las 12 en Bochef, hay una hora libre. De 12 a una y media no puede haber clase. Y es para que puedan descansar, hacer otro tipo de actividades, etc. Creo que sigues. Y yo lo que hice un par de veces fue ir a los tribunales de justicia, que quedan como 15 minutos caminando, lo que sea. Era con la nueva reforma procesal penal, hubo tribunales de justicia y se pudiera ver los juicios. Por primera vez, como en la tele, dije, bueno, quiero ir a ver eso. Y fui a un par de veces y el guardia ya como que me cachaba, me decía, piso 3, piso 4, están los juicios de menores de edad. Era un dramón. O sea, yo salía casi que llorando. Y yo decía, tengo que hacer alguna, una startup, cuya, las personas que trabajen, puedan ser estas personas que, antecedentes penales. ¿Eso es? Pensaba, ¿cómo les podría cambiar la vida a esas personas entregándole una tarjeta? Mira, oye, te vas a ir al Sename, o te vas a ir a la casa, o no sé qué. Cuando salgas, llámame. Y vas a hacerle la tarjeta. Yo creo que eso, no importa lo que hiciéramos. Lo que yo quería era como resolver ese problema. Y yo creo que ahí todavía hay una oportunidad. Y yo tengo una deuda. O sea, en algún momento traté de hacer algo con identificación de imágenes. Pero la tecnología ha ido más rápido que las personas ahora. Pero ahí yo siento una deuda. Y yo creo que hay que ir a buscar, hay unos problemas. Yo creo que hay que salirse de la burbuja en la que están en la universidad. E ir a poblaciones, e ir a lugares donde hay problemas, a cárceles. Y tratar de, con su inteligencia y habilidad, tratar de decir, oye, esto y lo puedo resolver así, súper fácil, con un Excel programando algo. Yo los culminaría eso, a buscar problemas. A no echarse a pensar ideas, no. A ir a buscar problemas. Y cuando van buscando problemas, se les van ocurriendo soluciones y van a poder hacer un aporte significativo. Claro. Y ahí es importante conversar y activar la curiosidad nomás. Tú por ahí tenías una columna que habla de los problemas FOMES. Que es muy buena idea. Ir a ir a buscar problemas FOMES. Súper buena. Porque nos salváis a todos de hacer eso que es FOMES. Y puedes ganar harta plata haciendo FOMES. Y hay startups, ¿cómo le dicen? Unicornio. Resolviendo problemas FOMES. No sé, Segment, que soluciona conexiones. O Plaid, que conexiona. O bueno, Fintock también, que conexiona. Son temas muy FOMES, pero muy valiosos. Y que tú puedes construir una industria encima de eso. Sí. Y probablemente la FOMES lo que hizo fue que llegaran pocos a examinar profundamente ese problema. Probablemente. No era sexy. No era sexy. Entonces, todos querían hacer como un próximo Facebook. O como encontrar el gusto en el proceso, en la metodología de descubrir ese problema y encontrarle una solución más que el tema mismo. Totalmente. Mira, yo me voy a poner medio filosófico, pero el mundo académico lo permite. O sea, la vida no tiene ningún sentido. Y es injusta. Esas son dos cosas que yo he venido como digeriendo el último post-trail. Dicho eso, creo que lo que hay que tratar de hacer es crear e instituir. Crear procesos. O sea, agarrar un tema, ojalá muy FOMES. Aplicar la inteligencia y construir algo, instituir algo que quede para el resto. Así que todo el mundo te lo agradezca. Y yo creo que eso hay que hacerlo en el trabajo y también en la vida. Que todas las cosas todos nos vamos a morir. Y ojalá hayamos instituido algún proceso. No tiene por qué ser la nueva constitución. Puede ser el tratamiento de las alcantarillas, de la contaminación de las alcantarillas. Nos ocurre un problema más FOMES y asqueroso. Y si tú logras, no sé, un proceso que con filtro las limpias y haces que te hagas menos contaminado, te puedes morir tranquilo. O tranquilo. Entonces, yo ahí siento que hay casi algo que se parezca al sentido de vivir. Crear un, solucionar algo y dejarlo solucionado para el resto. Buenas. Oye, ya, pues entonces, pero tú saliste a la universidad y en vez de emprender, te tiraste a trabajar. Así, normal. Sí, sí, yo como que dije ya, quiero trabajar part-time y descansar. Y dije, ¿qué empresas en Chile ofrecen un trabajo part-time y que paguen más o menos bien? Y ahí encontré una que se llama Oracle, que es una empresa de tecnología, y entré a un programa de trainee un año. Y estuve un año trabajando part-time, conociendo gente seca para vender, seca. O sea, las personas más capas que he visto para vender en mi vida fueron en Oracle. ¿Y qué hacía ahí en la hora mitad del tiempo? Leía, leía, dormía, veía la Champions, como que le asigno mucho valor al ocio. Creo que en el ocio hay mucho valor, más cosas que pensar, que se te ocurren, que no hay que estar consumiendo todo el rato. Hay que parar, poner un poquito pausa y tratar de tener esos espacios de reflexión y de compartir. Y más aún cuando eres más joven que en teoría tenés menos gastos. Ya más viejo quizás se te pasa un poco más difícil. Y entonces lo que hice en esa primera pega fue decir, ya estoy acá, ¿cómo le saco provecho para aprender? Entonces me acerqué como al gerente comercial que había y le dije, oye, ¿puedo irme todo un día a reuniones con Rodrigo? Que era el mejor vendedor de Oracle de ese momento. Y me dijo, ¿y por qué? Quiero escuchar cómo negocian. Quiero ver cómo lo hace, cómo conversan. Dijo, ya, bueno, pregúntale a Rodrigo. Hablé con Rodrigo y me dijo, ¿para qué? Bueno, ya, ven, ven, caros chico, ven. Y fue increíble. Porque aprendí que no todo tiene que ser formal. Bueno, aprendí una metodología de venta. Y yo creo que eso fue como algo que las personas que son estudiantes pueden hacer en la práctica. Identifiquen en su práctica en los dos meses a la persona más seca en la oficina. Y pídanle, acompañarlo un día como sombra. Y ya, y el resto de la práctica saca fotocopia, lo típico que se hace en la práctica. Pero traten de aprovechar esa oportunidad. Yo creo que pueden aprender cosas muy, muy valiosas. Y la gente te va a mirar el rol y va a decir, oye, qué rara esta persona, qué especial, qué distinta es, qué chora es, qué bacanea. También te termina la universidad, no lo hagáis por eso. Hazlo porque en verdad quería aprender algo del mejor de la compañía. Entonces, entra ahí, no sé, a la TAM y te gusta Data Science, busca el mejor Data Science. Así que le digo, oye, me puedo sentar al lado tuyo todo el día, te sirvo café, me da lo mismo. Quiero ver cómo son tus reuniones, quiero estar ahí para aprender. Yo creo que es un aprendizaje muy acelerado. Es como, te pegáis un salto, porque tú a lo mejor vas a lograr hacerse en seis años más. Pero lo podías adelantar y presenciarlo como si fuese una serie Netflix. Y estar ahí en vivo viendo, ah, si es la vida en seis años más. Bacana, aprendí. O no, que lata, no me gusta. Voy a otro lugar. Oye, y todo eso sin querer, estáis hablando de velocidad. O sea, te estáis sumando al trabajo que ya hizo una persona y nos lo estáis teniendo que redescubrir tú. Exacto. O sea, nosotros, por ejemplo, perdón, perdón, te interrumpí. No, no, dale, dale. Te es muy lago. Sí, pues, nosotros, por ejemplo, hemos ido mucho más rápido y se nos ha hecho mucho más fácil. Gracias a que Corner Shop se vendió. Y entonces ahí, inmediatamente todos estuvieron más atentos. Oye, hay startups en Chile que no es la pena. Entonces, nosotros fuimos más rápido gracias al trabajo que hayan hecho ellos. Y ahora vienen startups detrás de Fintual que van mucho más rápido. Entonces, gracias a que nosotros fuimos arando y haciendo las primeras conexiones. Y íbamos haciendo los pases en golpe de forma colaborativa. Entonces, es como el universo está en expansión acelerada. Entonces, creo que nosotros hemos hecho una parte más lenta. Los que vienen detrás van a pasar por el camino que ya pavimentamos. Y esperamos que los que vengan más atrás todavía, vengan más rápido todavía. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Con ir más rápido, con saber, ya, este sí, este no. Este fondo sí, este fondo no. Este persona sí, esta persona no. Ganáis mucho tiempo y te sirve para el negocio. Sí, ahí me arrisas que cada historia tuya, Pedro, parte por algo medio random. Medio de repente ridículo, medio que no se entiende muy bien. Y yo creo que eso es parte también de lo que te entrega el OCEA. O sea, es activar varios flancos de suerte a veces. Y estar atento y agarrar el que funcionó. Bueno, ¿puedes contar cómo fue lo que hiciste para viajar a Sudáfrica? Sí, déjame ver tu otro ejemplo de OCEA. Te lo conto el tiro. Que tiene que ver con los mosquitos, que pasa en la naturaleza. Hay una raza, hay un tipo de mosquito, una especie de mosquito, que muere muy rápido. Entonces, para reproducirse, necesitas hacerlo lo más rápido. Está tan desesperado por reproducirse, que no importa si el mosquito que pilla es masculino o femenino. Le da a lo más. Y es como, what the fuck, como que se violan a otro hombre. Sí, o sea, no hombre, sino que macho. Sí, y los penetran y los ponen a otro soy y se van rápido. Porque tienen que sobrevivir. O sea, a ese nivel, en la naturaleza te está mostrando que para sobrevivir tienes que ir así rápido. No es una recomendación para que lo hagan ustedes, sino que es como para darle un ejemplo de la naturaleza. Y el caso del avión, ¿por qué te interesa? ¿Qué te gustaría contar a veces? No, yo creo que a nadie se le ocurriría haber hecho eso. O sea, hay que tener un poco de apertura a hacer cosas distintas y que además podrían haber fracasado mal. Ya. Bueno, esto fracasó mal al final. O sea, fracasó porque el avión al final hizo un vuelo comercial y cobraron. Y no lo reuní, cheque, es como 60 personas. Tenía como 180 palos en mi clóset, pero el proyecto en sí fracasó, porque realmente tanto. Pero la gente se organizó y arrendó. Esto en el mundial del 2010. Voy a dar un poco de contexto. Se me ocurrió arrendar un avión para ir a sudar. Yo encontraba que yo soy fan del fútbol. Muy fan del fútbol. Y yo dije el 2010, el 98, que había sido la vez pasada que me voy al mundial y tenía 15. Y el 2010 dije, yo voy, yo voy. Voy, no estoy ni... Pierdo mi pega, me va a lo ir. Y dije, ¿por qué no arrendamos unas violas? Para que haya mucha gente. No sé si de una vocación random, no sé si de una vocación cívica, de universidad pública. No tengo idea. Pero salí con esa idea y fue un súper buen aprendizaje. O sea, ahí aprendí a dar entrevistas. Me acuerdo que estaba con Matías del Río a las 12 de la noche, en medianoche, hablando del avión. Y yo también no me conseguía el avión, poco. Entonces aprendí a hacer el fake it until you make it. Así como finge que lo tiene hasta que lo logra. Y bueno, y fue todo muy rápido. O sea, daba tres entrevistas al día, salían todos los pinches matinales. Y al final la gente, no resultó, la gente se fue por su propio camino. Pero allá se organizaron en camiones. Y contrataron camiones para 15, 20 personas en safari. Iban por todos lados y en Sudáfrica no molestaban. O sea, como un personaje del año 80 que se llamaba la idea de la fantasía. Que había un chiquitito que decía, el avión, el avión. Y me agarraba para el huevo en todos los estadios. Porque como que me reconocieron. Pero permitió que gente que tenía ganas y miedo para ir a Sudáfrica. Sin conocerse, se armaran un grupo y se coordinaran para el camping. Para moverse dentro del país. Que nos daba un poco de miedo a todos. Nos asustaron harto. Habían pasado recién 20 años la parque. Entonces todavía no habían cosas que estaban vivas. Y claro, eso fue como... Como ya megalomaníaca a lo mejor. Pero de tratar de probar cosas random. Y tratar de probar cosas diferentes. Y se pasa muy bien. Es muy entretenido. Yo creo que... Es de las cosas que yo creo que vale la pena hacer. Bueno. Me llamó la atención que dijiste que vendiste... Entre que empezaste y vendiste tu empresa, pasaron 11 meses. ¿Cómo fue eso tan rápido? Que bueno, otra demostración de velocidad. No sé si podés contar un poquito esa historia. Sí. Yo, mira, el contexto... Yo todas las cosas que me pasan trato de crearles después como una teoría. ¿Vale? Entonces... Esta es la teoría del surfista. Que tiene una tabla de surf y una ola. Entonces... Lo que... El mercado es la ola. La tabla es la startup. Y el surfista eres tú. Entonces me pasó que la ola estaba muy buena nomás. Tuve mucha suerte. O sea... Cuando yo le digo un emprendedor... Mira, puede ser el mejor emprendedor del mundo. Tener una tabla exquisita. Pero si no hay ola... No hay nada que hacer. Entonces finalmente... El secreto para... Para el éxito es que hay una ola increíble. Y que tú... Y que la tabla no sea un desastre. Y tú no seas un desastre. Va a salir adelante. Eso me pasó en ese momento. Fue el negocio que más rápido creció en la historia de la humanidad. El negocio de los descuentos. Los cupones. Entonces yo me subí a esa ola y tuve suerte. De darle chuntado a la mesa... Que tenía más fichas de póker. Y eso hizo que mucha gente hiciera muchas cosas irracionales. Como por ejemplo... La empresa brasileña que me compra... Muy rápido porque querían poner... La banderita en Chile. Y me compran... Y yo cuando me compro yo digo... ¿Por qué me compro? Bueno... Como que no es tan bacán. Esto es... De más que lo hacían... Lo mismo que tengo yo hoy día. Ellos demorarían unos dos años en lograrlo. Y dije... Eso es pú. Están comprando tiempo. Están comprando velocidad. Entre armar el negocio de cero. Contratar a la gente. Armar equipo. Desplegar el marketing. Versus pasarle un cheque a un cabrón chico. Que lo va a hacer feliz. En 15 minutos. Y a lanzar la empresa. Eso tiene un valor. Ir rápido tiene un valor. Y yo lo vi ahí. Muy presente. Y dije... Ah, por eso me están pagando. Todo esto que me están pagando. ¿Qué? Y... 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 Pude entender que... Y ellos necesitan ir rápido. Necesitan rápido decir... Estamos en varios países. Estamos creciendo. Para mostrárselo al inversionista. Y ya. Después te fuiste del negocio de los descuentos. Y qué decidiste hacer. Mira. Decidí programar. Aprender a programar. O sea. Yo había hecho programación en... En la universidad. Pero dije... Voy a programar seriamente. Y hizo un... Un... Un proyecto... En Rube. Y yo personal. Se llamaba... SepagaSolo.com. Ya no existe. Pero... Básicamente... Scrapeé. Aprendí a... Usar la gema... Bueno. Noco Jiri. Mecanize. Y entonces... Scrapeaba todo... Todos los sitios... Todo el portal inmobiliario. Se agarra todos los datos. Y mostraba todos los deptos. Que están en venta. Y yo les decía... Si lo compráis... El dividendo... Te va a servir tanto. Y arrendarlo te va a servir tanto. Entonces... El departamento se pagaSolo. Y entonces era un... Todos los departamentos de Chile... Indexados por cuál se pagaSolo mejor. Y cuál te deja más... Más espacio. Más margen. Para vivir. Para rentar. Y entonces fue como un ejercicio. Como... Un proyecto que hice para aprender a programar. Esa fue una cosa. Después leí mucho. Un libro por semana. Y después... Viajé también. Viajé. Y viajé a Leete. Y ciertas cosas como... Instantiles. Como de... Mini New Rich. No sé. Por ejemplo. Fui a la final de la Champions League. Fui a Roland Garros. Fui a... Anduve en helicóptero. En Nueva York. Puras weas. Que yo no tengo... Hasta el día de hoy no tengo auto. Tengo... Mi celular es un celular chino. Que es una copia. Pero está todo roto. Entonces no gasto la plata en cosas. La gasto en experiencia. ¿Veis? Y en particular el helicóptero. Que... Fui feliz antes del helicóptero. Fui feliz durante los 15 minutos que pasaron volando. El helicóptero. Y soy feliz cuando me acuerdo la hora. Entonces creo que... Es bacán gastarse plata en... En experiencia. Y después de estar con Bitcoin. ¿Compré extrañas? Sí. También. Compré Bitcoin a... ¿Cuánto compramos? Como a 10 dólares. ¿No? A 10 dólares. Y después subió caletas. Subió a 50 cada Bitcoin. Sí. También veo... Después los perdí en MTGOX. En 2011. Algunos. Otros los imprimí. Y los perdí. O sea. Tengo que revisar si los encuentro. En la bodega. Pero claro. Dije... Y me compré un departamento de 29 metros cuadrados. ¿Y por qué me compré ese departamento? Porque me alcanzaba para eso. Dije. Acá... Solo tengo que pagarme el supermercado. El resto mío. Puedo hacer lo que quiera. Soy libre. Tengo que ir en este departamento. Un poquito chiquitito a 29 metros cuadrados. Pero... Solo necesito plata para los gastos comunes. Que eran como 30 lucas. Y subió al mercado. Y eso fue clave... Para cuando Omar llega con esta idea. Y decirle ya. Ok. Voy. O para ver. Para pasear. Para tener los costos fijos bajos. Fue muy fácil para mí. O sea. Fue lo que permitió todo esto. Y... Y... Y ahí me di cuenta. Porque en el fondo la vida no tenía sentido. Bla, bla, bla. Pero además yo quería trabajar con gente bacana. Onda muy simpática. Y más capa que yo. Porque yo sentía que así yo iba a ser mejor persona. I iba a desarrollar. I iba a crecer. Y cuando llego a Marco la idea hacemos match. Y se desencadena. Estamos los dos en como un estado receptivo. Y así ya se ocurre. Y... Y ahí te estás ocupando un método para decidir qué hacer. O para... Decir en qué emprender. Espera. Y partir por más cajas. Ah, sí. Verdad. Claro. Entonces... Omar me dijo... Yo le dije Omar. Pero ¿quién más? Y entonces Andrés. Y después Agustín. Bueno, plátanos. Pero personificado en Agustín. Y claro. Le dijimos ya. ¿Por qué partimos? ¿Qué hacemos? Y no partimos con Fintol. Partimos con un negocio de cajas. Que suena fatal. Pero tiene esta misma lógica. De irrumpir algo FOMER. Con tecnología. Y con un buen margen. Y para mí me servía para conocer a Andrés. Porque yo no conocía a Andrés. Que también era Gochef. Y dijimos. ¿Dos meses? ¿Y tenemos un millón y medio de venta? ¿O cerramos? Que nos pusimos un hito. Que era un millón y medio en venta al mes. Porque si no. Corríamos el riesgo de perder demasiado tiempo. En el emprendimiento. Porque digamos. No íbamos a llegar. No íbamos a encantar otra cosa. Y es peligroso. Podíamos perder un año. Enamorados de la idea. Y. ¿Cómo llegaron a ese problema? Copiamos una idea que vimos en Estados Unidos. Pero básicamente. Si tú quieres una caja customizada hoy día. No puedes comprar 50 cajas customizadas. De manera rápida y fácil. No puedes. Si tú quieres una cajita que diga. Platinum Ventures. Tenés que hacer todo un proceso. Llamar a quien lo ha conocido. La imprenta. Pero no hay un ready to go. No hay una cuestión que tú le ponís. El logo. Te apretas ir a pagar. Y te llega tres días a tu casa. No existía. No existe todavía. Y yo todavía creo que es un buen negocio. Pero no logramos ese hito. Y dijimos. Next. Vamos a la siguiente startup. Porque hay que ir rápido. Y ahí lo que hicimos fue buscarle práctica a los estudiantes. Entonces nos llenamos de estudiantes. Todo interesado en conseguir práctica. Dije. Oh. La estamos rompiendo acá. Pero por el lado de la empresa. Nadie estaba dispuesto a pagar nada. Entonces nos pasó lo que le pasa a los Marketplace. O a Uber. Como que hay todos los autos. Pero no tenés la gente que quiera usarlo. Entonces. A los dos meses. Teníamos. Explotó. Pero no llegaba a plasta. Entonces dijimos. Next. Ya. Hagamos. Hagamos la. Fintel. Que pasó por otros nombres. Pero. Pero. Hagámosla. Y ahí nos lanzamos con los Fintel. Y dijimos. A los dos meses logremos esto. Y lo logramos. Y después a los dos meses. Siente esto otro. Y ya. Nos subimos por un tubo. ¿Qué era lo que tenían que lograr a los dos meses? Que una persona. Hiciera click. Y que quisiera invertir. Perfecto. ¿Y en qué momento tú dirías que ya. Haya. No había vuelta atrás? Cuando nos regulamos. O sea. Los primeros meses. Nos asociamos con una. Con una. Administradoras formada. Que fueron muy bacanas. Principal. Pero después nos dimos cuenta. De que para encantar a los clientes. Para poder responderle los mails a las dos de la mañana. Necesitamos. Nosotros. Tener. La administradora. Nosotros poder. Responder más rápido. Y mejor. Y no tener que pasar atrás de un ejecutivo. Y ahí dijimos. Regulemos o no. Y ahí ya cuando nos regulamos. Nos asustamos. Todo el mundo decía. No. Cuenta irregular. Se hace complicado. Tenís la CMF. Que te va. Te va. A inspeccionar todos tus papeles. No lo hagáis. No lo hagáis. Y. Bueno. Mal lo hicimos. Porque. Eso. Cambió todo. Todo. O sea. Poseemos los clientes. Controlamos toda la experiencia. Decimos cómo se invierte. Y nos permite hacerlo bien. Y yo creo que. Ahí fue cuando ya dijimos. No hay vuelto a peor. Bacán. Oye. Pedro. Tú tenías una. Una. Manera de. Que la gente pueda hablar 15 minutos contigo. Sí. A la semana. Me imagino. Que. Hay de todo. O sea. Sí. Hay de todo. Una muy. Muy buena y bonita forma de conocer gente. Nuevamente. Activando ahí el azar. Y la. La generación de redes. ¿Cuál es el. Consejo que más dais? Así. Le ponís play. El consejo que más doy. Es. Que. Si van a hacer una startup de tecnología. Tiene que haber alguien que sepa tecnología. A veces me pasa que llegan tres fundadores. Y ninguno sabe programar. Les digo. No hay nada que hacer. Es como que queráis hacer un restaurante de sushi. Y ninguno cache. Cómo hacer sushi. O teca alguna de los. O sea. Que a lo mejor se puede. Pero en tecnología. No te perdona. Yo creo que. Yo creo que si va a ser un restaurante de sushi. Ojalá uno de los socios sepa hacer sushi. O sea. Debe ser un taller mecánico. Que alguno de los socios sepa. Como un taller mecánico. Porque te sirve para entender. Cómo contratar otros talleres. Otros mecánicos. Te sirve para hacer. Cómo contratar otros cocineros de sushi. Y al principio. Y al principio también te sirve para poder corear. Y hacer las primeras versiones. Entonces yo te diría que. Eso les digo. Que si va a pasar algo de tecnología. Tiene que caer alguien especialista en tecnología. Eso es lo que. Una de las cosas que más. Más digo. Y la otra que digo. Es no vayan tan lento. O sea. No esperen. No hagan. El producto nunca está perfecto. Nunca está terminado. A mí. A mí. Me faltan muchas cosas. Todavía. De hecho. Ayer. Me leí mirando. Algunos botones que están mal. O sea. O algunos textos que están activos. Que nadie los cacho. Pero. Llegué por ahí. Y yo les digo. Sí. Lo vayan rápido hermano. Rápido. Si. Alguien. Se convence de usar tu producto. Con esta basura de sitio web. Imagínate. Como cuando. Cuando sea mejor. Y esté mejor armado. O sea. No hay mejor prueba. Que ser feo. Y que funcione. No hay nada más premonitorio. O prometedor. Que ser feo. Y que te funcione. Y después lo va a ir mejorando. Después lo va a ir arreglando. Pero. No esperís tanto. ¿Cachai? No. 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 No tengáis tanto miedo. Por último. Y el consejo que doy. Por último. Haz tu idea con otro nombre. ¿Cachai? Ponle otro nombre. Y si te funciona. La botay. Y partir bien con el nombre que querías. Para no exponerte. ¿Cachai? Pero prueba. Prueba rápido. Esa es la mejor forma de no perder tiempo. ¿Dónde crees tan los. Los típicos errores. Así como. Las autotacleadas. Que se hacen las personas. Para no partir. ¿Cachai? Para. Para. Para no llegar. Y tirárselo. O sea. Hay algo como de. De. Que se autotaclean. O. O. Un tema de conocimiento. Sí. Hay mucho autotacle. Hay mucho del que dirán. O sea. Mi amigo ya está. Tiene una pega. Ya se están comprando un auto. Se están yendo vacaciones. Como. Hay mucho de eso. Como. Miedo social. Por ejemplo. Nosotros. Justo ahora. Estamos. Estamos en un proceso. Estamos contratando a alguien. Que es. Muy capo. Muy capo. Y trabaja en una FP. Y. Y es muy capo. Y lo queremos levantar. Y el loco. No se atreve. No se atreve. Y yo le digo. Pero bueno. Es mejor el lugar. Le pagamos. Le pagamos menos. Sí. Le pagamos un poco menos. Le damos acciones. Pero le pagamos un poco menos. Y. Y. Y lo invitamos a la oficina. Conversamos. Pero. Él tiene ese miedo. De qué relato. Le voy a contar a mi señora. A mi suegro. A mi entorno social. De por qué me fui de esta posición. Muy buena. Que tengo en la FP. A esta startup. Que. 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 Me da vértigo. ¿Qué relato social construyo para eso? Y yo. Yo siento que. Sí. Los relatos. Los relatos sociales. Vive tu vida. O sea. No te preocupes. Estar explicando nada. Sé feliz. Inténtalo. Y. 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 Lo vaya a pasar bien. O sea. Yo creo que. Incluso las relaciones de pareja. Como. Yo creo que tu pareja va a estar muy contenta. Muy contenta. Si lo que tú estás haciendo te hace feliz. ¿Cachón? Versus. Hacer una pelea que no te gusta en nada. Y que. Y que. Y que yo ahí todos los días despotricando. Contra tu jefe. O contra tu jefa. O contra tu sistema. Yo creo que tu señora. O tu marido. Se le termina aburrando a ti también. O sea. Hay mucho valor. En hacer algo que te guste. Y nos vamos a morir todo. ¿Para qué te preocupas? ¿De qué opinaba el tío de allá? O la tía de este. De no sé dónde. O la tía de aquí. O el chino río. O el chino río. El otro día había una entrevista. El chino río. La mamá. El chino río. Le decía. Pero hijo. Cuando el chino río se quería seguir en el colegio. ¿Qué le voy a decir a mis amigas? Y el chino río le dijo. ¿Qué le importan tus amigas? Menos mal. Ese güey. No le importaron la amiga y la mamá. Imagínate si le hubieran importado la amiga y la mamá. ¿Cachai? Que todo esto. Ocho años después. Seguramente estaban corriendo por un autógrafo. ¿Cachai? Entonces. Desháganse de esa parte del relato social o del ego. Y prueben. Son jóvenes. Prueben. Creo que. Esta es otra frase que también copió. Creo que no corras riesgos. Es súper riesgoso. ¿Cachai? La gente tiene miedo de tomar riesgos. Pero tenés que decirle. Bueno. Si no tomáis riesgos. Probablemente a los 45 te van a echar por. Lento. Fome. Malo. Y va a venir una nueva generación que te va a limpiar. Y va a estar cesante. Sobrecalificado. Claro. Yo creo que también hay un efecto de. Cuando uno no sabe cómo se hace algo. No se mete nomás. Y uno como que asume. Que no sé. El emprendedor sabía lo que tenía que hacer. O sea. Que si yo. Pedro cuando armó Fintual. Casi que tenía un manual de qué cosas tenía que hacer. Y cuando uno. Uno. Sabe que no tengo ese manual. Entonces no voy por allá. Porque no sé cómo hacerlo. Pero la realidad es que nadie sabe cómo hacerlo. Y la gente a veces. Trata de imitar. O trata de. Como copiar el plan. Que en teoría tuvo Pedro. Y parte por. Parte al revés. No parte con velocidad. Parte que se iba construyendo un sitio gigante. Poniendo avisos. No sé. Fintual tiene carteles. Ahora en la ruta 68. Alguien que. Que trata de. De imitar a. A Pedro. Tal vez partiría por un cartel en la ruta 68. Lo cual sería pésima idea. Entonces. Y probablemente. Perdón. 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 No. Eso. Que. Hay que. Reconocer que uno no tiene idea. Pero. Pero hay que probarlo. Y hay que. Que hacer lo que uno cree. Que te puede salir más rápido. Y chao. Tal cual. Estar tranquilo con eso. Vivir con. O sea. Yo creo que hay que ir. Pero ya como. Bueno. No sé. No sé. Es como. Mejor aprendí. Y si va ahí. Como presumiendo. Diciendo. Sé esto. Sé esto. No hay espacio para que te enseñen. Y te va ahí. Haciendo cada vez más. Más. Mediocre. Entonces lo mejor. Oye. No sé. Me enseñé ahí. Oye. No sé. Me enseñé. Y va ahí absorbiando. Voy a absorbiando. El ejemplo de los letreros de la ruta 608. Me gusta mucho como ejemplo. Porque los letreros llevan como 4 o 5 meses. Entonces probablemente alguien diría. Oye. Lo que tenemos que hacer. Es arrendar por todo un año. Los letreros. Y. Y la verdad es. Que lo arrendamos por un mes. Y nos lo han sacado de flojera. O. Algo que nos hayan dicho. Era que. Nos empezaron a llamar más. Entonces. Le está sirviendo como. Oye. Qué novedoso es esa forma de hacer publicidad. Y le estás trayendo clientes. Entonces. Nosotros se lo pagamos el primer mes. Que fue en febrero. La vuelta de la cacera. Pero no lo han querido sacar ellos. Entonces. Ah. Pues si está gratis. Y ya. Marzo. Abril. Mayo. Ahora. Abril. Junio. Entonces. Ese tipo de cosas. No la sabía antes. Y. Probablemente. Por tratar de copiar. Te va a salir. Vaya. Voy a dar cuenta de un error gigante. Porque eran caros. Y nosotros jamás hubiéramos pagado el año entero. Porque eran caros. Entonces. Ha sido un muy buen ejemplo práctico. De cosas que tenés que ir descubriendo. Y ir haciendo por tu cuenta. Y lo que. Y lo que le funcionó a alguien. En febrero. El 2017. Probablemente no acabó a funcionar hoy día. Este año. En este momento. O sea. Le funcionó bien. Ahora tengo que encontrar mi propio camino. ¿Qué hizo esa persona para encontrarla? Fue por la vía como hueón. Como. Haciendo. O sea. Haciendo hueón. No tuvo tanto miedo al que dirán. Trató de ir rápido. Entonces. Con esa base. Base. Aplícala a tu día a día. Y va a ir tomando tu propia atención. Yo creo que eso es liberador. Es como. A mí. A mí. Lo que más me gusta que me digan. Es. Oye que tuvo hueón. O. O. Si este hueón lo hizo. Yo también puedo. Es lo mejor. Es lo mejor. Porque. Porque. En parte es cierto. Y en parte. Te tiene que a ti provocar el hecho. Ya yo también voy. Lo peor que me podría pasar. Es que digan. Es seco. Y no. Lo que hizo él no lo lograría nunca. Eso. No quiero que suceda. Sería pésimo. Claro. Bien. Oye. Acá hay una pregunta. Del. Del público. Natalia. Tiene una pregunta particular. Para saber cómo. Te está evaluando psicológicamente. ¿Cómo haríais? Pero es. ¿Cómo hacer? ¿Cómo haríais? Para estimar. ¿Cuántos contagios de COVID? Habrán en un año más. Vería. Cómo está Israel. Y multilitariedad por dos. Israel tiene una sensación de que está como seis meses adelantado. Y extrapolaría nomás. Yo soy medio tonto. Eso es como la solución más fácil que se me ocurre. No sé cómo está el resultado en Israel. Pero eso pasa en los mercados también. Tú puedes ver. Con el futuro. Lo puedes ver en las startups. Que se están haciendo en Estados Unidos. En los movimientos políticos que hay en España. Yo leo mucho el diario español. Porque creo ver en él lo que creo que podría pasar en Chile. Los nuevos movimientos. Los nuevos políticos. Las nuevas decisiones. Y yo creo que lo que está pasando en Chile. Lo están viendo en Colombia. Y lo están viendo en Perú. Para lo que se les viene. Entonces yo creo que. Vería que está pasando en otros lugares que van un poco más adelantados. Eso aplicado también entonces a esta búsqueda de ideas. Hay que mirar lo que están haciendo afuera nomás. Y ahí tal vez la genialidad está en cómo copiarlo. Porque en el copiar está el atajo. Pero al mismo tiempo está en las trampas. De copiar lo equivocado. No sé. Y yo creo que a DGT le da vergüenza copiar. Pero los mejores artistas copian. Los japoneses copian. Y mejoran. Entonces no le hagan asco copiar. En la UCI. En la U no copian. Pero fuera de eso. No le hagan asco de eso. Y en algún momento van a ir apareciendo otras cosas. Y Chile ha sido pionero en muchas cosas. Entonces no se preocupen de ser originales todavía. Partan de esta manera. Y después van a ir apareciendo las otras necesidades. Y van a poder ser primeros a nivel mundial probablemente. Pero hay que crear primero este ecosistema. Hay que crear primero este espacio. Donde todas las personas se puedan desarrollar. Y empecemos a colaborar. Para que eso se produzca. ¿Cómo encontré que está el emprendimiento chileno? Yo encuentro que está acá. O sea, yo trato de ver el emprendimiento hace 10 años. Y hace 10 años era el Oscar con Danny Chak. Los de corner estamos haciendo otra cosa. Era Nico Rihanna haciendo Welku. Eran los Arc Daily. Y lo aprieto también, creo. Y sería. Ahora hay una legión de personas talentosas. Que va mucho más rápido. Que la tienen. Y en buena. La viene más fácil. Pero bacán que lo aprovechen. Y me da envidia. La misma envidia que cuando sé que alguien va a leer un libro que a mí me encantó. O que va a empezar a ver una serie que a mí me fascinó. Esa envidia siempre. Qué rico que vaya a pasar por esto vaya a partir de esto. Yo creo que hay mucha más irreverencia. Y hay mucha más actitud. Y estoy viendo muchas oportunidades. Yo creo que el talento siempre estuvo. Lo que faltó fue el coraje. Y el ejemplo. ¿Cachai? Y lo que me hicieron estos emprendedores. Darme el ejemplo. Y decir. Oye, ¿se puede? Y entonces. Oye, ¿se puede? Yo también puedo. Ese efecto. Yo creo que es maravilloso. Y que es prometedor. Yo estoy súper optimista de eso. Oye. ¿Cómo se llama el libro? O sea. La página que tenís para. Para recomendar el libro. Ahora se llama Benzina.cl. Me compré ese dominio y no lo usaba. Entonces. ¿Y se llama Benzina? Sí. Como que tenía el dominio y dije. Sí, está funcionando. Porque antes era como. Un libro. Un libro. Un libro punto acelerante. Pero se volvió a renovarlo. Y alguien se avivó y me lo robó. Así que. Tengo. Tengo. Por ahora es Benzina.cl. Estaban preguntando por recomendación de libro. Y yo sé que. Ah. Que alguien te pregunta. Eso tú respondís. Por Benzina.cl. Claro. Claro. Exactamente. Ahí los traté de categorizar. Bueno. Hacerlo útil. Oye. Pero. Volviendo a lo del emprendimiento chileno. Tú dirías que en algún momento. Estuvimos como. Muy atrasados con respecto al resto. Y nos estamos poniendo al día ahora. O. O estamos igual que el. Porque de repente uno ve. Nos comparamos. No sé. Con Colombia. Con Argentina. Que. Que ya. Tiene sus unicornios. Y tienen un montón de startups en. En YC. ¿Qué pasó ahí? Pero en YC. Yo. Yo. Yo creo que. Estamos. Sí. Los argentinos la llevan. En cuanto a actitud. Los argentinos te venden la luna. ¿Cachai? Y tú se las compras. Y es terrible. Entonces. Eso estamos empezando a darnos cuenta. Los colombianos. Fueron justo después de ellos. Y yo creo que ahora viene la cámara de chileno. O sea. Lo que tú decís. De YC. De YC. De YC. De Silicon Valley. Fintor fue la primera. Hace. Hace. Tres años. Nunca. Nunca. Habían postulado muchos chilenos. Nunca habían quedado. Y nosotros. Nosotros quedamos. Y el batch pasado. Quedaron cuatro chilenos. ¿Cachai? Y este batch. Yo ya sé de tres nuevas. Entonces. Como que. Es un ejemplo. Bastante concreto. De cómo. Se abrió una puerta. Y el resto dijo. Oye. Yo también quiero postular. También me la puedo. Pedro. Ayúdame a preparar la entrevista. Y entonces. Se fue mejorando. Y ellos. Y ellos ya tenían acceso a más capital. Y cuando tenían acceso a más capital. Podían crecer. Y pensar todavía un poco más en grande. ¿Cachai? Que era muy difícil en Chile antes. Porque la gente que ha generado riqueza. La ha generado. En ámbitos. Muy distintos a la tecnología. Entonces. No entienden la tecnología. No se atreven a meter plata. ¿Cachai? Quieren el 51% de la empresa. Entonces. No solo estaba el tema. De que no nos atrevíamos. Los emprendedores. Sino que tampoco estaban. Tampoco estaban. El acceso a capital. Tan fluido. Como está siendo ahora. ¿Cachai? Cuando. Cuando ya se les escaparan. Los primeros inversiones. Dijeron. Chuta. Se me fue este. Se me fue este. Ya. Parece que vienen. Tengo que meter mis fichitas. Y ahora están un poco más disponibles. En un mundo donde las tasas están bajando. El capital de riesgo necesita ir rápido. A probar dónde invertir. Y que alguna pague la cuenta de las otras que fracasan. ¿Hay que estar preocupado de levantar plata en un principio? ¿O eso le quita el dinero? No. 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 Hay que estar preocupado de que 100 personas te amen con locura. Eso. Y cuando tú tienes 100 personas que te aman así con locura. Cuando quieren polera. Te recomiendan. La plata va a llegar fácil. Pero hay gente que cree que tiene que adelantar plata primero. Para su gran idea. Y quiere investir en tu propieté. O sea. Puedes hacerlo con tu mamá. Con tu abuela. Levantar 2 millones. 3 millones. Si querés. Pero. Haz algo que la gente quiera. Y la plata va a llegar. Va a llegar así. Muy rápido. Y muy bien. No. 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 Perfecto. Voy a ir cerrando un poco. Pedro. ¿Existe amplitud desde los fundadores de los startups que están actualmente en Chile? En las distintas etapas de conversar con alumnos de ingeniería? Yo creo que sí. Yo trato con cada vez que me invitan de participar. Yo lo veo como un combo. 20 por uno. En vez de tener 20 conversaciones tengo solo una con 20. Y entonces me hacen preguntas. Yo creo que es una cosa como de alma mater. Yo creo. Como que me da más ganas cuando es esta universidad. Versus cuando sería otra. Quizá ahí no me motivaría tanto. Pero yo tampoco. Si yo fuera un estudiante yo escucharía a una o dos personas nomás. No perdería tanto tiempo en escuchar tanto. Quizá leería algunos posts. Mira. Le dedicaría máximo tres días. Ya. ¿Quién es el emprendedor en Chile? ¿Qué dicen? ¿Por dónde va la cosa? Chavo. No más. Y tampoco. Tampoco es que uno sepa mucho. Yo creo que con tres días de estudio intenso. Como preparando el examen. Ya te vas a hacer una idea de quién es quién. ¿Para qué podría contactar a alguna persona de esa? ¿Qué piensa? ¿Por dónde va? ¿No hace sentido? Y a buscar problemas no. Y de repente los emprendedores siempre tienen tiempo. Mientras más concisa tu pregunta, más fácil de responder. A mí me mandan mail todos los días y la respondo. Porque las preguntas las hacen súper bien. Oye, tal cosa. Oye, tal cosa. Y respondo. Sí. No. Feo. Bueno. Estamos felices de... Yo te diría que todos de colaborar. Porque de repente uno puede asumir que son como rockstars. Y no sé. Uno no le da a escribir a bono. Yo hice un hack. Yo hice una clase. Está en YouTube por ahí que dice cómo escribir un mail. Entonces, yo lo hacía para ayudar. Porque encontraba unos mails que me llegaban muy malos. Lo bacán fue que ahora los mails que me llegan son con la estructura que yo puse en mi clase. Entonces, siempre me ponen la postdata. Oye, YouTube, chalo, no sé si se cachó. Y entonces, fue bacán porque respondo mucho más rápido. Muerto de risa y respondo. Y saben que yo respondo así. Respondo siempre, pero más cortito nomás. Entonces, yo creo que eso fue un hack inesperado. Y que me han dicho, oye, ahora me respondo los mails. Ahora sí me funciona. Eso fue bien chorro. Bien divertido. Yo creo que hay que hacerlo. Todos tenemos tiempo. Todos vamos al baño. Entonces, ahí tenés tiempo para responder. O todo en la niña. O como caminamos. Yo creo que eso se puede. Nunca, jamás un audio de WhatsApp. No. Jamás. No escucho el audio de WhatsApp. Nada. O sea, eso es muy violenta. Quizás estoy muy viejo. Eso es muy violenta. Cuando llega alguien de WhatsApp de la nada y un audio. Digo, ¿quién es? No me dijo, hola. Y además tengo que escucharlo. Eso, ahí me siento violentado. Fíjate. Casi que me llamaron. Tení mi email. Hagamos lo más simple por ahí. Nunca tan rápido. Nunca tan rápido, Pedro. Nunca tan rápido. No me llamó. Te digo que la clase fue de velocidad. Está bien ser rápido, pero nunca tanto. A veces podés chocar. Bueno. Ya. Oye, nada. Lo basé muy bien, Pedro. Tenía. Buenísimo. Ahí va a quedar grabado. Bacán. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Te pasaste. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Ya. Chau, chau. 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 Gracias.